Bueno, una historia que conmociona en este caso porque encontraron una beba con fractura de cráneo en la terraza del hospital Posadas. La chiquita está gravísima y su mamá fue detenida, Matías Gestelli. Estoy, Pietro. Así es, se encuentra detenida en la información de las últimas horas. Una noticia dramática, por cierto, que comenzó en un primer momento con las sospechas de un intento de robo de esta bebé. Pero con el transcurrir de las horas, con el transcurrir de la tarde, la investigación fue orientada hacia la propia mamá de esta beba de cinco meses que se encuentra en estado muy grave. Lo cierto es que finalmente esta mujer fue trasladada, acusada de homicidio agravado por el vínculo. Vamos a escuchar lo que decía el director del hospital. La bebé estaba sobre el techo, se ve que la habían arrojado, pero estaba sobre el techo, correcto, al intemperi. ¿El estado primario es grave de la nena? Es un estado reservado, con pronóstico reservado, tiene fractura de cráneo, tiene más de una fractura. No puedo afirmar todavía porque no se terminaron de hacer los estudios correspondientes. Si tiene algún otro tipo de lesión, clínicamente por lo menos no se encontró nada, pero bueno, no se descartarían otras lesiones óseas, pero hay que esperar en el momento que le puedan hacer los estudios radiológicos correspondientes. Lo que sí se presume es que la nena fue arrojada desde un quinto piso, porque estaba internada en el quinto piso y aparece a la altura del tercero. En realidad estaba internada en el quinto piso, en ese lugar no se puede abrir la ventana, o sea que uno especula que pudo haberla arrojado, o desde el cuarto piso hacia el tercero, o desde el sexto o séptimo hacia el tercer piso.